Bueno, pues aquí empezamos con este unboxing de High Frontier for All, de Ion Games Sierra Madre y en España editado por más que Oka. Esta es la caja básica, hay que decir que es de la edición deluxe. Si miramos por el lateral, aquí, aquí tenemos que nos dice que incluye el módulo 0, 1 y 2. Normalmente el básico solamente va a incluir el 0, y el 1 y el 2 se compra por separado, pero en el caso de esta edición deluxe, pues tenemos los tres primeros módulos, el 0, el 1 y el 2. Como veis, aquí lo hemos hecho bien, está bien cerrada la caja por el lado que corresponde. Tenemos una contraportada con una foto del mapa del sistema solar, que va a ser protagonista, porque es un mapa que es muy bonito, la verdad. Por otro lado tenemos esto, y por otro lado tenemos la expansión, conflicto, módulo 3. Lo tenemos aquí, una pequeña explicación de lo que aporta, básicamente es el tema militar. Aquí tenemos las dos cajas, entonces si os parece lo que vamos a hacer a la continuación, vamos a abrir ambas cajas. Os aviso, lo que vais a ver aquí es la copia de producción, tanto de los dos productos. Son los componentes que podéis encontrar en la edición final, pero es un juego que ya está abierto, porque primero se tuvieron que hacer las revisiones en la editorial, y después también estuvo en análisis y paralisis esta misma copia para verlo. ¿De acuerdo? En este canal vamos a revisar los componentes un poquito más en profundidad, explicando lo que es cada cosa, y después vamos a hacer los vídeos tutoriales y la partida como comentamos antes. Entonces, quitamos la tabla de aquí, veis como está todo, y este veréis, lo abriré después, pero bueno, veis que la caja se abre así, hay unos pocos componentes con su manual, y lo vamos a dejar aparte, y lo que vamos a hacer es que después cuando veamos los componentes en detalle, lo miraremos. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos ahora en la caja principal. Primero vamos a ir sacándolo todo y después lo vamos a ver cada componente uno a uno. Aquí tenemos los cohetes, además lo haremos con la cámara más cerca para que se vea mejor. Dados. Aquí tenemos más componentes de los módulos, ascensores espaciales y tenemos los cargueros. Las fichas rojas para fallos y para marcar el tiempo de juego. Tenemos los mazos de misiones de cohetes y de cohetes y tal para el modo de diamantes espaciales. Más cartas, las cartas de componentes del juego base. Aquí tenemos las tripulaciones y tenemos también las cartas para cargar a la gloria, que es la versión simplificada del juego. Un añadido muy interesante porque ayuda mucho a aproximarse al juego. Después tenemos cargueros y propulsores TW y TW, que después veremos lo que es. Tenemos aquí fichas de gloria y fichas y medallas de premios. Estrellas para los futuros. Aguas. Tanques de combustible. Tanques de isótopos. Aquí tenemos las cúpulas, que van a marcar que un espacio está habitado por seres humanos, que hay una colonia. Aquí tenemos fichas redondas para cada jugador, que van a marcar la propiedad de esos territorios. Más fichas. Aquí tenemos las fichas de cálculo de masa y tenemos para marcar la localización de las pilas 1 y 2. Aquí estos son los marcadores que son para el modo de diamantes espaciales. Después explicaremos un poquito qué es eso de diamantes espaciales. Cubos de madera de colores para cada jugador. Estas serán las fábricas en la partida. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos una caja blanca. Y aquí lo que nos viene son miniaturas y cartas de los bernales y las... De los bernales, ¿vale? Esto es del módulo 2. Después lo explicaremos un poquito más en profundidad. Vale, aquí vienen los mazacotes de manuales. El juego básico son 5 manuales, pero don't panic, ¿vale? No hay que tener miedo de ninguno. Porque el primer manual es muy finito, ¿vale? Es el leme primero y es el primer manual que os tenéis que leer cuando os compréis el juego. Esto lo abrís. Y aquí vais a tener una pequeña guía. Aquí se ve. En función de tu experiencia en juegos de mesa y con High Frontier y tal, porque en manual hay que empezar. Básicamente nos dice que si somos novatos en juegos de mesa o buscas una experiencia familiar y tal más simple, que empecemos por diamantes espaciales. Me quita el rolo para estar más joven. Que empecemos por diamantes espaciales. Que si somos jugadores experimentados pero que no hemos jugado nunca a High Frontier o que buscas experimentar lo que es la esencia del juego, pero sin entrar en profundidad, pues se puede empezar con Carrera a la Gloria junto con el manual básico, modo de consulta. Y después, si ya tienes experiencia con High Frontier o eres un veterano y tal, pues ya puedes pasar directamente al manual base y a los apéndices y a los módulos y a toda la matraca. Entonces, este manual básicamente lo que nos va a explicar es eso. Cómo iniciarnos, qué componentes tenemos, los cambios desde High Frontier 3, comparaciones con High Frontier 3 y nos va a venir información de, digamos, de distancias y de distancias, tamaño y hidratación, una tabla de todos los sistemas, de todas las localizaciones visitables en High Frontier. Este es el M primero, que es muy importante que sea el primero que veáis. Después tenemos el de diamantes espaciales, que es lo que decíamos, es muy finito también, y es una versión familiar del juego. Casi tan versión, tan versión, tan versión, que casi es otro juego, ¿vale? Es un juego muy sencillito, jugamos con el mapa de High Frontier y jugamos con ovelas solares muy sencillas, con cohetes muy sencillos, que básicamente lo que vamos a hacer es movernos por el mapa recogiendo fichas, las fichas que hemos visto antes, estas fichas. Estas fichas nos van a dar power-ups y nos van a dar puntos al final de la partida, ¿vale? Básicamente, diamantes espaciales va un poco de eso, nos va a servir para aprender cómo funciona el tema del movimiento en el juego y tal, pero si hemos jugado a juegos de mesa avanzados y tal, yo lo que recomiendo es empezar por Carrera a la Gloria. Y aquí lo tenemos. Y tanto recomiendo empezar por Carrera a la Gloria que el primer video tutorial que vamos a hacer va a ser para saber jugar a esto, a Carrera a la Gloria. ¿Por qué? Porque Carrera a la Gloria no tiene reglas diferentes al juego... O sea, tiene reglas diferentes al juego base, pero pequeñas modificaciones, no es como diamantes espaciales, que es una modificación bastante importante del juego base. Entonces, con Carrera a la Gloria ya estamos hablando de palabras mayores, pues ya estamos hablando de la esencia del juego, pero este manual, veréis, pero una versión simplificada en el sentido de que han quitado algunas cositas que para primeras partidas a lo mejor son muy heavys. Luego lo explicamos. O lo explicaremos cuando hagamos el primer video tutorial de High Frontier. Entonces, aquí tenemos una pequeña introducción explicando las diferencias que hay con el reglamento base. Esto es súper importante porque esto nos va a ayudar también a saber qué secciones del manual base nos tenemos que leer para saltar de este manual a la versión completa. Tenemos distintos escenarios. Hay un escenario que es este de aquí. Rara por la Gloria... Exacto, aquí son los escenarios. El Carrera a Marte es importante porque este lo podemos jugar nosotros por nuestra cuenta, pero lo interesante que es que aquí tenemos el tutorial y si vamos siguiendo el manual aquí, tenemos un tutorial año por año a tres jugadores que nos van jugando la partida. Y mientras nos va jugando la partida nos va explicando las reglas del juego. Esto está súper bien porque montas el juego en la mesa, te juegas esta partida que es una partida predefinida y te va guiando por lo que es el juego y cómo funciona. A mí esto me ha sido de muchísima utilidad para aprender a jugar a High Frontier. Y después el salto a la versión completa es muy, 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 muy suave. Es muy suave. Eso sí, el juego es mucho más difícil en la versión completa. En la versión de Carrera a la Gloria es dificilito también, pero no se puede comparar en absoluto con lo que es el juego base. Pero no te añade muchas reglas. Te añade reglas, pero no es un primer encuentro agresivo y duro. Porque si vas directamente al manual base es complicado. Entonces hay que empezar. Si no has jugado nunca a High Frontier, Si vas a High Frontier 3, evidentemente puedes pasar directamente al otro manual. Pero es muy interesante. Además nos hace hasta incluso la puntuación final y todo. Así que este manual, súper importante, Carrera a la Gloria. Reglamento base. Este ya sí que es el libro gordo de PTT. Tenemos 58 páginas de manual, de puro texto, con muchos ejemplos, muy bien escritos, muy bien elaborados. Y que vamos a entender perfectamente cuando lo tengamos que consultar. Tenemos aquí una lista. Cuando se hace referencia al manual desde el Carrera a la Gloria, desde cualquier sitio, siempre indica exactamente qué parte del manual hay que consultar. El manual, además, nos marca con rombos completos o rombos sin rellenar qué parte de este manual está en Carrera a la Gloria, qué parte no está, qué parte de este manual está en Carrera a la Gloria, pero está modificado. Entonces nos ayuda mucho a dar el salto. Porque nosotros, conforme vamos cogeando el manual, rápidamente podemos ver... ¡Ay, mira, aquí hay un rombo! Esto me lo tengo que leer porque en Carrera a la Gloria no estaba. Por eso os digo que una vez asumido Carrera a la Gloria y sabiendo jugar a ese diseño intermedio, es muy fácil dar el salto al completo o como mínimo es mucho más suave. Reglamento base. Y finalmente tenemos el apéndice, el apéndice que contiene. Tiene variantes y escenarios. Tenéis 12 variantes y escenarios en el apéndice. Hay que decir que en Carrera a la Gloria también hay unos cuantos escenarios más para jugarlos. Va desde distintos tipos de modo solitario, hasta escenarios o módulos para pasar del juego Bios de Firecrum, del mismo autor. Digamos que en los Bios, si no me equivoco mucho, haces como desde la formación de las células, hasta seres inteligentes que son capaces de saltar al espacio. Entonces puedes adaptar esa partida para pasar a High Frontier y seguir con la coherencia de la historia que has formado en Bios. Entonces aquí están esas adaptaciones. Tenemos incluso una misión que es la caída de Hermes, si no me equivoco, que es evitar que dos cometas caigan en la Tierra, efectivamente, Hermes, A y B. Entonces, claro, tenemos una diversidad de escenarios. Aparte del juego base, que bueno, lo típico hacer puntos y es un poquito sandbox, pues tenemos después escenarios aquí que nos van a dar horas y horas y horas y horas de juego. Tenemos una guía de estrategia, que nos va a ir bien para no ir tan perdidos en las primeras partidas. Tenemos reglas experimentales para el juego que no han sido testeadas del todo, pero que nos las ofrecen aquí por si queremos incluirlas en las partidas. Ya no nos dicen ni opcionales, nos dicen que son experimentales y que nos hagamos responsables de su uso. Un ensayo de Phil Eklund que nos explica cositas sobre el juego y tal. Y después tenemos de cada carta del juego la explicación del lore, digamos, de cada carta y la explicación científica de cada carta. Esto es una locura. Y los que somos unos frikis de las movidas del espacio es una pasada, pues esto te lo puedes poner para leértelo sin jugar al juego y ya es un divertimento, por lo menos para algunos. Tenemos dos ayudas del jugador, ¿vale? Esto nos va a ir súper bien porque nos va a resumir muchas cosas, las operaciones, tenemos aquí las que son acciones gratuitas, qué acciones gratuitas hay, el resumen, los detalles, el resumen de prospección, los delitos. Bueno, lo tenemos todo aquí, un resumen. Veis a tres páginas, tiene a cuatro por delante y por detrás. Hay que decir que viene hasta el módulo dos, esta ayuda del jugador, ¿vale? Si os fijáis, esto de aquí es módulo uno, módulo cero, este es el resumen del módulo cero. Todo lo demás es el juego básico. Pero bueno, es un muy buen resumen, vienen dos. Por lo que seamos seis jugadores jugando, nos vamos a estar continuamente consultando y son... Es mucho papel. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el manual, los módulos, el manual es chiquitito, ¿vale? Es la mitad. Gordito, eso sí, no nos vamos a engañar. Este es el manual del módulo uno, terabatios y futuros. Y aquí, bueno, pues tenemos un manual extenso de lo que es este módulo y lo que aporta al juego. Importante. Y tenemos el del módulo dos, que es colonización. También tenéis una percha de información. Es más finito que el uno, pero sin embargo yo creo que tiene un punto más de complejidad el módulo dos. Sí que es verdad que son dos módulos que van bastante de la mano, ¿eh? Y cuando queráis jugar con el módulo uno o el dos, cuando queráis jugar con el módulo uno, casi vale la pena leer los dos módulos y meter los dos al vez. ¿Vale? El salto no va a ser tan vasto como para jugar al básico y vale la pena, y ya lo explicaremos cuando hagamos los vídeos de estos módulos, que con el tema de futuro, sobre todo, vale la pena jugar con los dos módulos a la vez. Evidentemente no puedes jugar al módulo dos sin el módulo uno. Y sin el módulo cero, o sea, es incrementar conforme añades módulos tienes que añadir los anteriores. Aquí tenemos también esto del módulo uno y del módulo cero, esto es una ampliación, son ampliaciones del tablero de jugador, que tenemos aquí, por cierto, ahora para que lo entendáis voy a sacar un tablerito. Bueno, aquí aparte, tenemos el tablero solar del juego base, y el tablero solar de carrera por la gloria, que es bastante más simple, no hay eventos y tal, más sencillo. Tenemos la asamblea política de sol, módulo cero, vale, la política es módulo cero, y aquí si no jugamos, pues tenemos la ayuda de jugador de carrera a la gloria, bastante más simple que la otra ayuda de jugador, que nos puede venir bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Os decía, sí, aquí dentro tenemos esto, que es la tabla con la que vamos a jugar, ¿vale? Aquí tenemos el tema de la gestión de combustible y la gestión de las pilas. También tenemos la gestión del impulso del cohete. Este juego ya veréis cuando lo expliquemos que la gestión de estas cuatro pilas es muy importante. Porque esta es la pila de cohete, estas son las cartas que representan el cohete y lo que hay en el cohete. Esto es Leo, que es la órbita baja de la tierra, que es de donde vamos a salir casi siempre. Las aguas, que van asociadas en principio a Leo. Aquí es donde vamos a poner los puntos de victoria, las fichas de gloria. Y el puesto avanzado 1 y 2, que esto lo vamos a ir cambiando de sitio. Porque es una manera de marcar un sitio en el espacio, para decir, en este sitio que estoy marcando hay estas cartas. Y estas, estos módulos, estos objetos. Entonces, ¿qué pasa? Que si añadimos el módulo 1, tenemos que añadir esto aquí. ¿Por qué? Porque el módulo 1 nos introduce los cargueros para mover material de sitio, para mover módulos de naves y tal. Y entonces lo que hacemos es colocarlo aquí, nos viene un resumen de las cosas que podemos hacer con los cargueros y nos viene una pila nueva, que es la pila de carguero. ¿Vale? Y veis, el cubo grande que os he enseñado antes, luego lo remarcaré. ¿Vale? Sirve para esto. Y después tenemos el módulo 2, que también viene con una ampliación. Que se coloca aquí. Y aquí lo que tenemos son los bernales. Como los bernales se mueven, perdón, se mueven también los cargueros, pero los bernales cuando se mueven tienen gestión de combustible. Pues tenemos algo parecido aquí, pero para los bernales. Y aquí tenemos dos pilas más, una para el calpana y otra para el toro de Stanford. Esto no tiene ningún efecto en el juego, que seamos de una manera o de otra, simplemente que tenemos dos tipos de figuras, para que distingamos lo que tenemos aquí. Y falta, falta por ver el tablero. Voy a poner esto por aquí. Así que lo vamos a sacar de la caja. Y a ver si el tiro de cámara este sirve. Vamos a ver. Estoy abriendo fatal. Al final hago lo que no hay que hacer. Pues aquí tenemos el tablero. No quiero alejar mucho la cámara, porque si no, no se va a ver nada. Aquí tenéis... Aquí tenéis un resumen de la leyenda del mapa, lo que significa cada cosa. Veis, se ven aquí claramente las distancias heliocéntricas. En cada anillo heliocéntrico pues tenemos unas características distintas. Aquí tenemos el título del juego. Y tenemos aquí los... El tema de la explotación de los planetas, que cuando hagamos el repaso de las reglas, veréis exactamente de qué se trata. El mapa es precioso. Yo os digo que, habiendo visto muchos vídeos de High Frontier y fotos y tal, no hay vídeo que le haga justicia a este mapa, hasta que lo tienes encima de la mesa, no te darás cuenta de lo... de lo chulo que es. Así que lo que voy a hacer ahora es plegar el mapa y os voy a enseñar el resto de componentes, quitando los... los manuales. El resto de los componentes os voy a enseñar lo que sería el básico, separado de lo que son los módulos, aunque venga todo en... en la misma caja. Y aprovecharé para explicaros el... para enseñaros el módulo 3. Venga, seguimos. Bueno, pues ponemos el plano de detalle para ver los componentes. Ahora os voy a enseñar las... las cartas. Tenemos las... las cartas de los módulos del juego... del juego base. Aquí qué tenemos. Aquí tenemos... propulsores. Que serían estos. Vale, veis que tiene el... su título, tiene los requisitos, tiene los... la resistencia a la radiación. Como son propulsores, pues tienen el triángulo de impulso. Bueno, en fin. Ya veis los componentes. Las cartas son súper chulas. Todo esto es explicación un poquito de lo que es el... el lore del juego, entre comillas. O sea, lo que es la... la ambientación del juego. Explicando un poquito científicamente de qué va esa carta. Está súper bien, la verdad. Ahí se ha hecho un trabajo... un trabajo muy bueno en la elaboración de las cartas y después en la traducción también. Tiene que decirlo. Vale, tenemos las cartas de... las cartas de Robonauta. Hay que decir que las cartas por detrás... Ya lo veréis cuando... cuando hagamos las... las reglas. Estos... estas... estas cartas se pueden mejorar. Vale. Cuando mejoramos conseguimos una versión mejorada de... de ese módulo. No quiero entrar en profundidad y explicar cómo se hace esto. Lo que es una... lo que es el... lo que es un plano en la mano, lo que es un módulo en el tablero, pero bueno, básicamente que sepáis que cuando se vea esta carta a la vuelta en general es mejor. Pasa lo mismo con los... con los Robonautas. Como veis son muy, 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 muy chulas las cartas. Tenemos también las cartas de... las cartas de refinería. Como veis hay muchísimas cartas. Y después tenemos estos módulos que vais a ver ahora son los módulos de... de soporte que requieren otras cartas para ser jugadas. Entonces, esto en Race for Glory no está. Esto no está. Esto es una parte del juego que está... que está suprimida pero le añade mucha, mucha complejidad. Entonces, para no tener lo que explicar en unas primeras partidas a... a High Frontier pues esto no... con esto no se juega pero le añade una complejidad muy, muy, muy chula al juego. Y esto es de juego base, insisto, ¿eh? No es un módulo ni nada de juego base pero en Race for Glory que es la versión reducida pues no lo... no vamos a tener esto. Así que estas son como veis un buen mazacote de módulos. Después tenemos esto que son las tripulaciones que básicamente se va a repartir una a cada jugador y el jugador va a elegir la cara. En cada cara pues hay una... hay una agencia diferente. Aquí tenemos la NASA si le damos la vuelta son... es la agencia espacial india tenemos aquí SpaceX que si le damos la vuelta están la... son los nórdicos bueno, ya las explico todas, ¿no? Los rusos si le damos la vuelta son la agencia espacial china aquí tenemos Naciones Unidas que si le damos la vuelta es la fundación B612 tenemos una empresa japonesa si le damos la vuelta esto no sé si es Irán no estoy seguro esta es la única que yo no tengo... no tengo todo clara y después tenemos la agencia espacial europea que si le damos la vuelta es Anonymous ¿por qué le han hecho una carta Anonymous en plan agencia espacial? pues no lo sé pero ahí... ahí queda vale, como os acabo de enseñar las cartas voy a aprovechar para enseñaros las cartas de... de Race for the Galaxy carrera... Race for the Galaxy no, que es otro carrera por la gloria ¿vale? Race for Glory es en inglés carrera por la gloria veis que tienen aquí esta pestañita que nos marca que son de carrera por la gloria y no tienen los requisitos de los módulos ¿vale? esta casualmente no tiene tampoco en el juego base pero como veis ninguna no tiene entonces normalmente pues las masas que tendrían los módulos que debemos poner adicionales pues ya se lo incluyen aquí y solo nos tenemos que preocupar de poner un propulsor también son mejorables estas cartas ¿vale? de poner un propulsor de poner robonautas y tenemos la... la refinería si jugamos con estas... jugamos con estos módulos las partidas insisto esto sí que tiene el carrera de la gloria que son mejorables supongo que he dicho un montón de veces durante el streaming Race for the Galaxy por error porque me he dado cuenta en la última pero cada vez que diga Race for the Galaxy me refiero a carrera por la gloria o Race for Glory ¿vale? que es la versión la versión reducida ¿qué más? tenemos otra carta que es esta ¿vale? que es simplemente una carta que se va a utilizar en escenarios se va a poner encima del tablero para tapar el mapa y hacer otros escenarios aquí por ejemplo tenemos el Venus habitable entonces tenemos un espacio para poder habitar en Venus pero bueno esto cuando veáis los escenarios pues veréis que esta carta es para eso ¿qué más cartas tenemos en juego base? pues tenemos las de diamantes espaciales diamantes espaciales se juegan muy diferente tenemos todas estas cartas que son misiones que nos van a hacer ir a sitios de de la del sistema solar o nos va a hacer recoger una serie de objetos para ganar puntos de victoria se ve bien y tenemos las naves espaciales que pueden ser o cohetes que veis que son muy sencillos ya están los cohetes hechos no hay que hacer módulos ni nada te viene con el cohetes ya ya ha acabado y por el otro lado si quieres jugar con velas solares pues son velas solares que no tienes ni que gestionar el combustible y esto es una es una versión familiar por eso porque yo creo que incluso puedes jugar con críos fácilmente pero no tiene no tiene la esencia de yo creo que no tiene tanto la esencia de High Frontier es que es un juego por separado entonces hablando de esto pues aquí tenemos las fichas que son bien gordas para colocar en el mapa está vinculado al tipo espectral del sistema lo pondremos así y cuando descubramos esa ficha le daremos la vuelta esta por ejemplo pues da un punto de victoria y da un recurso de agua y con eso pues vamos recogiendo estas fichas y nos van dando puntos de victoria esto es un poco de diamantes espaciales si yo no tengo previsto hacer un vídeo de diamantes espaciales pero si creéis que es necesario me lo ponéis en los comentarios y se hace una vez hayan hecho todo el resto de vídeos aquí tenemos los cohetes como veis son muy 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 chulos son todos iguales vamos a tener un cohete que va a estar en el mapa cuando tenga que estar en el mapa y vamos a tener otro cohete para marcar el para marcar el impulso de la de la nave y aquí tenemos los cinco colores del juego ¿qué más tenemos? vamos a comenzar por esto vale tenemos estas fichas las fichas de toda la vida del parchís yo no las había visto nunca en un juego de mesa moderno pero la verdad es que para este juego van van súper bien esto representa tener la concesión de un espacio vale ya sea un asteroide una luna lo que sea cuando nosotros pongamos nuestra ficha de nuestro color ahí va a significar que eso es nuestro y ya que estoy con eso no lo dejo muy lejos porque quiero explicar más cosas relativo a esto tenemos esto que son las fábricas los cubos de madera nos van a servir para representar las las fábricas cubos de madera de los de toda la vida después tenemos este componente que ya es más ya es más particular porque es como una una lentejilla como una cúpula esto nos va a servir para representar que que un espacio que controlamos es una colonia son muy graciosos son muy bonitos tenemos el cubo que es de madera y después la concesión que es de plástico que pasa que nosotros un espacio le vamos a poner el disco cuando construyamos la fábrica vamos a poner la fábrica encima y cuando hagamos la colonia vamos a poner la cúpula encima de todo y nos va a quedar divino de la muerte entonces son componentes que van muy van muy ligados y son un poquito para para eso que más tenemos tenemos las fichas de gloria vale en el mapa como habéis visto tiene distintos niveles heliocéntricos el de mercurio el de la tierra el de marte el de el cinturón de esteroides el de júpiter y cada uno tiene una ficha de estas cuando tú llegas a ese con una tripulación a un espacio heliocéntrico que no ha llegado nadie pues te llevas esta ficha y si eres capaz de que esa tripulación pues tiene que ser con tripulación si esa tripulación es capaz de volver a la tierra esa ficha le da la vuelta y te da en lugar de darte un punto de victoria te dará cuatro puntos de victoria a final de la partida además tenemos estas fichas que estas fichas lo que para lo que sirven es para dar premios por cosas que han pasado durante el juego pero esto es curioso porque esto se lo dan los jugadores en plan ha pasado algo muy desastroso vale a alguien le ha pasado algo muy desastroso ha metido la pata muy fuerte y tal y los jugadores por los loles le quieren dar un premio madre mía pues te vamos a dar esto que son dos puntos de victoria porque mira porque ha sido un desastre o porque has hecho algo que tiene mucho mérito lo que sea esto ya va con el grupo de jugadores que les apetezca dar esos puntos de victoria a otro jugador está bien porque es de las típicas cosas que puede ser que hay grupos que no lo usen nunca y otros grupos que de continuo se lo vayan dando que incluso se obliguen a ir dando esos premios o pueden ser fruto de una negociación también porque en este juego hay mucha negociación ya lo iréis viendo después tenemos en esta bolsita lo que tenemos es lo que os decía de los de los puestos avanzados y tal que vamos a tener cartas en esa pila y con esto vamos a representar en qué parte está realmente esa pila y tenemos también estas fichitas dry que hay un dry para cada jugador en realidad hay dos porque como en la expansión tienes en el módulo 2 puedes también gestionar el combustible de las de los vernales pues te vienen dos ¿vale? y aparte pues tenemos el combustible el combustible líquido digamos o sea tenemos la masa seca que es sin contar el combustible y después la masa húmeda que es con todo que ya cuando explique el funcionamiento del juego ya veréis que esto va encajado en la va encajado en la en la tabla del jugador aquí encima ¿vale? y veréis que decimos bueno pues esto tiene masa 7 y masa húmeda le he puesto tres niveles de combustible así que estoy aquí ahora es un poco la función de estas de estas fechas recogemos ¿qué me queda? ¿qué me queda? el dado el dado para que normalmente lo vamos a tirar para ver si nos pegamos la hostia de la vida y básicamente nos vamos vamos a tener un problema si sale el 1 que ya está marcado incluso en rojo por si las dudas así que tenemos un dado en el juego base después tenemos las aguas que son perlitas muy chulas muy cucas y que vamos a estar constantemente manejando y manejando porque vamos a tener que ir cobrando y pagando constantemente vale y finalmente tenemos estos discos que nos va a servir para marcar el tiempo de partida también para marcar cuando hemos hecho una prospección y en algún sitio no hay nada y nos va a servir para marcar averías bueno muchas cosas son discos multipropósito transparentes que quedan muy muy chulos en el tablet y esto es el juego base hay que decir que el juego base viene con viene con el módulo 0 entonces para el módulo 0 tenemos esto que es la estoy buscando una cosita que es para el módulo de política que nos va a servir para en este tablerito que enseñamos antes en función de las reglas que os la enseñaré cuando toque vamos a marcar cuál es la digamos el tipo de política que reina en el sistema solar en ese momento vale en función de los delegados que hay aquí impuestos y tal esta historia nos va a servir para eso y no viene más componente el módulo 0 simplemente es este tablero y esta estrella por eso viene incluido porque esto venderlo por separado sería sería un crimen vale explicado el el base vamos a explicar el módulo vamos a enseñar los componentes del módulo 1 y voy a empezar por las cartas tenemos las cartas del carguero son 7 ni más ni menos los cargueros nos van a ayudar a mover cositas por el espacio aunque puede que los odiemos porque si no incluimos el módulo 1 tenemos una forma bastante más sencilla de mover la mercancía en el momento que incluimos el módulo 1 tenemos que utilizar cargueros con lo cual es bastante más complicado como veis los cargueros se les puede dar la vuelta y se vuelven moradas y aparecen los futuros que son algo así como misiones misiones avanzadas para las que vamos a usar estas estrellas estas estrellas básicamente lo que vamos a hacer es que cuando compramos un futuro vamos a poner una estrellita encima para marcar que está cumplida veis ahí vienen unas cuantas estrellitas naranjas y esta estrellita naranja es un componente del módulo 1 aunque no van a ser para el módulo 2 que también tienen futuros aparte de las cartas del carguero tenemos los nuevos propulsores son propulsores que son más complicados de sacar además estos propulsores nos piden un nuevo tipo de combustible que es el isótopo que lo tenemos aquí uy se me ha esturrado vale los isótopos y no se ven las aguas se tienen que utilizar los isótopos que además tienen que ser del tipo espectral concreto pero a que se me va pero eso lo vamos a ver en el en el vídeo correspondiente cuando hagamos el el módulo 2 no os asustéis estáis viendo muchas cosas ya lo sé algunos estarán diciendo voy a parar el vídeo ya porque yo con este juego no puedo pero en serio no es para tanto los módulos los vais a poner cuando ya tengáis muy por la mano el juego base y el carrera de la gloria no hay ningún problema y también tenemos esto que son un carguero para cada jugador vale hay por cierto se me ha olvidado girar esto tenemos los propulsores de los gigas y tenemos los tera vale que estos propulsores vienen con futuros también para cumplir entonces lo dicho tenemos los cargueros que son cubos más grandes y y diréis y por qué cubos grandes esto como lo distingo yo de las factorías y tal bueno aparte de que es más grande el cubo de carguero tiene sentido cuando veis como se juega con los cargueros entenderéis el sentido que tiene que sean iguales que las factorías en tamaño y tenemos estos tubitos que son para los ascensores espaciales si también hay ascensores espaciales en High Frontier tenemos tenemos de todo de todo vale estos son los componentes del módulo del módulo 1 ahora vamos a ir al módulo 2 el módulo 2 nos viene en esta cajita muy chula tenemos las cartas del módulo 2 vamos a ver las cartas de primero que básicamente son los vernales y los colonos en primer lugar los vernales los vernales son un nuevo bueno un tipo nuevo de de construcción que podemos colocar en el espacio y tal y entonces aquí lo que tenemos es usando estas figuritas aquí que veis que hay para cada jugador dos de ellas voy a pillar por ejemplo las del jugador blanco no blanco no que son se va a ver también las del amarillo aquí lo tenemos tenemos dos de cada tipo por lo de siempre porque hay que marcar en la en la tabla de combustible hay que marcar cuál es cuál es la potencia entonces utilizamos uno para marcar la potencia pero esto ya lo veréis en el vídeo lo explicaré bien y tengo estas figuras que son la verdad que son muy chulas este es el toro de Stanford y esto se llamaba esto se llamaba el alfana entonces esto lo vamos a colocar y cuando lo tengamos cuando lo lo querramos anclar que es un concepto que veréis cuando miremos el módulo 2 pues vamos a coger un un cacharrín de estos de colonia y lo vamos a colocar aquí encima y encaja que da gusto verlo y aquí lo mismo cuando coloquemos esto aquí veis que tiene un espacio pues se coloca también y queda queda divino y estos son los bernales que van a estar representados por estas figuras los bernales también tienen un proceso por el que mejoran en este caso aunque sean lilas no nos van a dar no nos van a dar futuros pero sí que nos van a dar capacidades para hacer cosas muy interesantes y por otro lado tenemos los colonos los colonos que tenemos blancos y tenemos los negros que son robots y cada colono pues tiene su movida incluso hay colonos que pueden provocar guerra una guerra de independencia y tal y esto es cuando les damos la vuelta así que tienen futuros todos los mismos futuros pues eso son cosas que tenemos que hacer y conseguir y esto nos va a dar muchísimos puntos de victoria por eso digo que cuando se juega con el módulo 1 casi es obligatorio jugar con el módulo 2 para poder jugar con todos los futuros si los robots también tienen su otra cara con características nuevas y que nos dan también futuros vale hemos acabado con todo lo que es la caja básica deluxe que viene con el módulo 1 y el el módulo el módulo 0, 1 y 2 y ahora vamos con la caja de conflicto este sí que se vende por por separado y vamos a ver lo que trae pues que trae esta caja pues trae el dado que corresponde a a esta expansión voy a poner la caja para acá y os lo voy enseñando el dado nos vienen discos negros que los discos negros eran para para marcar ahora no me acuerdo ah no me acuerdo el módulo el módulo 3 me llevo un poquito más más despistado después tenemos estas figuritas que son los desorbitables vale que es un tipo de objeto nuevo que tiene que tiene una pila de cartas asociada también este módulo que nos va a meter guerra guerra armamento y y jaleo por un tubo aquí tenemos distintas distintas fichas esto está sin destroquerar vale tenemos esto que nos marca la lealtad si no me equivoco este es el del hospital del cáncer aquí tenemos una ficha que es para sustituir una parte del mapa porque hubo un descubrimiento conforme había más agua en una esteroide de la que pensaban inicialmente y lo quisieron incorporar al juego y viene con esta ficha pero hay que decir que la edición de más que ok ya lo tienes integrado así que aquí te explican un poquito que con la ficha esta hagas lo que quieras y que puede servir como ejemplo para cuando se explica el juego bueno y aquí tenéis pues más más fichas fichas de de avería de edificio averiado y y distintos puntos marcadores evidentemente tenemos el manual de conflicto tenemos otra expansión para para cada jugador vienen seis para los desorbitables lo que os decía el desorbitable se coloca aquí hasta que va al espacio y aquí la pila después tendríamos una asamblea política pero del módulo 3 esta sustituiría la del módulo 0 porque aquí vienen cosas de guerra y tal entonces se cambiaría esta se pondría esta en lugar de la del módulo 0 tendríamos aquí abro dos ayudas ¿vale? tablas de batalla y por el otro lado tenemos esto se abre así vale si por el otro lado ay que os mareo los puntos de victoria y si lo abrimos pues aún más información esto es solamente de ayuda a jugador solamente del módulo 3 como veis tiene mucha 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 mandanga el módulo 3 también nos viene una guía de estrategia específica para para el módulo 3 y para acabarnos vienen dos dos postales bastante bonitas hay que decirlo relacionado con con esto con el módulo de conflicto bueno espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle like suscribiros a los canales tanto al de más que oca como al de costilla para estar al día de las de las futuras actualizaciones de los canales y sobre todo para estar atentos a los futuros vídeos que vamos a sacar de high frontier se vienen los vídeos tutoriales se va a venir alguna partida con este tipo de juego además que son juegos son juegos muy complejos va muy bien poder ver material audiovisual gente que te lo explica poder ver partidas así que os recomiendo a los que queráis adquirir el juego los que estéis interesados o los que tengáis curiosidad a que sigáis a los canales para estar pendientes de los próximos vídeos hasta luego vamos a ver vamos a ver